Porque tienen más de dos décadas de rock y cientos de recitales en el cuerpo. Vía X2 presenta a una banda que en cada presentación lo deja todo. ¡Lucy Bell en vivo! Disfruta del registro exclusivo de su presentación en el ciclo de rock de verano. Sábado 6 de febrero a la medianoche por Vía X2. ¡Gracias!